Comenzando con Carol Paredes, que es la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso y miembro de Acción Popular. Señora Paredes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, primeramente agradecerle por esta oportunidad y de esta manera poder conversar con ustedes. Sí, por favor. Hemos visto un comunicado publicado por su bancada, la de Acción Popular, y queríamos saber en esa perspectiva lo que ustedes señalan ahí, que nos lo explique, y como presidenta de la Comisión de Ética nos diga qué es lo que pueden hacer en un momento en que ya se han activado también la Comisión de Fiscalización, así como la Procuraduría General y la Contraloría de la República. Nosotros siempre vamos a ser defensores de la institucionalidad, y sobre ese tema no hay ningún punto de discusión y tampoco de negociación. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos, y más todavía si somos servidores públicos, donde también se emanan las normas, las reglas, que hay que saberlo respetar. Y además también, respecto a ese tema, tenemos ahí a la Procuraduría y otras instancias que han estado pronunciando sobre este tema específico, y allí también esperaremos los resultados de la investigación, y sobre eso también nosotros tomaremos decisiones a nivel de la bancada y a nivel de todos los correlacionarios que somos parte de él. Entonces nosotros igual seguimos manteniendo que la institucionalidad sí o sí se tiene que respetar, y más todavía si viene del presidente de la República, que es la persona que tiene que dar el ejemplo a resto, por ejemplo, de su ejecutivo. Y nosotros también, como parte legislativa, tenemos que ser respetuosos de esa parte, porque al final las reglas se hacen para cumplirlas, no para tenerlos pintados en la pareja. O sea, tenemos que ser bastante respetuosos en esos espacios. Pero, congresista, ¿cuál es su evaluación del mensaje que dio ayer el presidente de la República? No solamente con el tema de las reuniones que ha sostenido en esta casa del distrito de Breña, sino también por el hecho de él reiterar que la moción de vacancia es consecuencia de acciones de grupos que quieren ir contra la estabilidad del país. Bueno, yo creo que aquí hay que asistir dos cosas, ¿no? Bueno, primero, respecto al mensaje, yo realmente esperaba que sea una conferencia de presa para que allí se aclaren las dudas y las preocupaciones que no solamente tienen los medios de comunicación, sino también las ciudadanas. Y si me concentro en un mensaje, yo puedo decir que en mi opinión, en términos personales, puedo decir que ha sido un mensaje bastante tibio, con justificaciones, y siempre buscando ser víctimas de tal o cual grupo. Yo creo que no estamos para eso, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como tal. Él es el presidente de la República, tiene un equipo que es parte de su ejecutivo, que también tiene que ayudar o ayudarle a él a tomar las mejores decisiones. Además, yo creo que ese momento ya se tiene que dejar de ser dirigente, ¿no? O sea, es un dirigente de estudios, o sea, él ya no es dirigente de estudios, es nuestro presidente de la República, y para eso lo ha elegido la población, aunque sea con una pequeña minoría de 40 mil y tantos votos, pero es el presidente de la República. Yo creo que la población está esperando acciones concretas frente a los problemas y demandas que tiene nuestro país. Conocista, ¿y usted personalmente estaría de acuerdo con que el presidente al menos vaya al Congreso a rendir cuenta de su gestión? O sea, ¿estaría a favor de la admisión de la moción de vacancia? El tema de que si procede la vacancia o no ya es otro tema. Pero, ¿en cuanto a la admisión propiamente dicha? Mira, yo estoy a favor que el presidente vaya a todos los espacios para aclarar los temas que están en debate y en agenda. Pero específicamente al Congreso. O sea, al Congreso también podría ir, ¿por qué no? O sea, si no tenemos nada que esconder, y además si la gestión es totalmente transparente, yo creo que no había ningún problema. O sea, además también el Congreso se necesita tener algunas cosas claras de parte de la gestión misma, ¿no? O sea, porque hasta ahora no hemos tenido... O sea, nosotros lo más querían que las puertas del Palacio estén abiertas. Eso no es verdad. Yo lo puedo decir eso. Que no es verdad, porque nosotros hemos intentado a través... Para poder llegar hacia él, para que los líderes sagrados puedan llegar hacia él. O sea, eso es un discurso también. Pero yo creo que sería... Y habría la voluntad también, sin necesidad ni siquiera de pedírselo, para aclarar todas estas cosas sería muy ideal, ¿no? Pero agradecidamente esto no es fácil. Yo creo que de todas maneras, si hablamos del tema de la moción de la vacancia, también te voy a dar una opinión personal, y que de alguna manera se ha estado también manejando nosotros a nivel de la bancada, que es un acuerdo, nosotros estamos a favor de la vacancia. Vamos a estar siempre apoyando el tema de la gobernabilidad, ese respeto estricto a la democracia, y sobre todo el tema también a la institucionalidad. Ahora, también tenemos que esperar los resultados, las circunstancias pertinentes del proceso de investigación que se va a abrir hoy y a estar dando, justamente sobre estos temas que ustedes han mencionado. Señora Carol Paredes, hay un pasaje en el discurso que pronunció el presidente anoche, que fue muy breve, como digo, cuatro minutos, en el que dice, han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño, y para manchar mi honor y reputación, han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Según su análisis político, que me imagino que tiene que hacer para presidir una comisión como la que usted preside, ¿a quién puede referirse? ¿Con quién cree usted que se ha pretendido en asociar como figura política del pasado desprestigiada al presidente de la República? Mira, yo ahí soy bastante cuidadosa y también respetuosa de las opiniones que puede decir el presidente y cualquier otra persona. Entonces, él debería decirlo quiénes han sido esas personas, ¿no? Yo no soy la persona implicada en suponer o creer, o no, no estoy en esa... Y no pienso decirlo de esa manera porque sería muy irresponsable. Yo creo, como te decía, en una parte de mi intervención, o les decía en una parte de mi intervención, tenemos que ser sumamente responsables y ya no estar justificándonos por cada inacción o cada error que se cometa. Entonces, yo creo que aquí ya estamos asumiendo otro rol y tenemos que asumirlo como tal. Entonces, no sé a qué se refiere, a qué personas se refieren, pero yo creo que aquí cada cosa que sale todos los días no creo que sean responsables las otras personas, sino él como presidente porque él tiene que asumirlo como tal. Sí. Por otra parte, ustedes en el comunicado piden al presidente que dé explicaciones. Sobre ese punto parece que le ha querido darles la razón y dio explicaciones ayer a las cuatro. ¿Usted diría que fueron convincentes? Le damos unos instantes para que nos conteste con serenidad y nos permita de esa manera oír a los anunciantes de RPP. Señora presidenta de la Comisión de Ética. Estamos conversando con la congresista de Acción Popular, Carol Paredes, quien es presidenta de la Comisión de Ética y miembro de la bancada de Acción Popular. ¿Qué horas antes del discurso que realizó el presidente anoche pidió que se exprese ante el pueblo peruano para dar explicaciones sobre los refuerzos que se le hacen? Por eso quiero saber si el discurso que pronunció anoche satisface o no esta demanda expresada por ustedes en el comunicado publicado ayer. Como te decía, para nosotros, personalmente para mí ha sido un mensaje tibio lleno de justificaciones y siempre buscando ser víctima de determinados sectores. Entonces, es lo que yo te puedo responder respecto al mensaje que ha dado y además creo que todos tenemos expectativas para que el presidente también pueda responder a esas preocupaciones y dudas que existen no solamente de parte de los medios de comunicación sino también de parte de la ciudadanía. Congresista Paredes, una precisión nada más antes de tocar otro tema. Usted dice que sería bueno que el presidente vaya a todo foro para aclarar dudas, uno de ellos el Congreso. Entonces, bajo esa premisa, usted va a votar en favor de que se admita la moción de vacancia, que se admita nada más. Mira, nosotros al menos en mi opinión he sido bastante clara y yo no voy a apoyar la moción de vacancia. Lo que yo voy a apoyar es que se fortalezca la gobernabilidad y sobre todo que se responda a esas demandas y necesidades que tiene la población como es, por ejemplo, esa crisis agrave que se está viviendo a nivel de países y que necesitamos acciones concretas, el tema de salud y educación y allí sin dejar de lado claro la reactivación económica. O sea, para nosotros al menos que en mi caso y creo que también lo ha mencionado la bancada nuestra donde yo pertenezco y también la que yo estoy totalmente comprometida es que nosotros necesitamos responder a esas demandas que tenemos en nuestras regiones y que es de suma urgencia. Necesitamos accesos, necesitamos carreteras, necesitamos conectividad, necesitamos soluciones urgentes y concretas frente a esos problemas. Ok, dejamos el canal entonces que usted ni siquiera va a votar por la admisión. Le quería preguntar... definitivamente no voy a votar, yo respeto a las bancadas que están y además es parte de la función que se tiene, o sea, y además es parte de la democracia, o sea, no podemos estar en contra de determinadas personas, el tema y el espacio es político, podemos tener nuestras diferencias políticas, pero no en todas podemos coincidir. Bueno, otro tema congresista, usted como Presidenta de la Comisión de Ética, en la marcha del día sábado por la vacancia, la congresista Patricia Chirinos, quien promueve esta moción, tuvo expresiones muy fuertes contra el Presidente de la República, inclusive improperios. En este caso, la Comisión de Ética puede iniciar una investigación de oficio contra Patricia Chirinos, lo ha pedido la congresista Carol, perdón, Katy Ugarte de Perú Libre, o sea, iniciar esta investigación contra Patricia Chirinos. Efectivamente, lo ha pedido la congresista Katy Ugarte para que la Comisión de Ética formule de oficio una denuncia contra la congresista Patricia Chirinos Venegas. Y bien es cierto, nosotros como comisión junto con el equipo técnico estamos evaluando la presentación de una denuncia de oficio por la frase advertida por la congresista, en este caso Chirinos, hacia el Presidente de la República, y yo de verdad quiero invocar a todos mis colegas congresistas que tengamos cuidado con las expresiones que podamos emitir, podamos, como yo les decía y les digo siempre, nuestras diferencias políticas vamos a tenerlos siempre, pero hay que tener también cuidado con las formas, por eso también considero importante que en este caso no solamente la Comisión de Ética puede presentar las denuncias, sino también de acuerdo al artículo 11 del Código de Ética, la congresista Ugarte podría haberlo hecho también la denuncia, o en todo caso cualquier otro congresista puede hacer la denuncia como corresponde, entonces yo creo que ahí también tenemos corresponsabilidad, no solamente nosotros como parte de la Comisión o como yo como Presidenta, sino también el resto, o sea, yo creo que acá estamos evagando, nosotros estamos en una semana de representación, el día lunes nosotros vamos a tener ya todas las cosas, de repente en esta semana alguien puede hacer ingresar la denuncia de manera formal también, entonces, y ahí también podemos tomar la decisión y luego estamos en todo este tiempo para si lo tomamos por oficio o de parte, o sea, ahí hay las dos posibilidades, sin necesidad de estar parcializándonos ni con el uno ni con el otro, además es nuestra función y nuestra responsabilidad que la tenemos que asumir. De acuerdo, señora Paredes, un último punto respecto al discurso pronunciado por el Presidente de la República, él dijo que fueron reuniones privadas las que mantuvo en Breña en su domicilio, sin embargo, alguna de ellas por lo menos asistió el Ministro de Defensa quien asistió con su escolta y quien dijo él, el señor Carrasco, que había discutido temas sensibles vinculados a políticas de Estado, ¿cómo reacciona usted ante esta manifiesta contradicción? Bueno, como yo te decía y les digo siempre, hay que tener cuidado con las formas y también los mensajes que se emiten, porque si vamos a caer en el texto que es contradicción no quiere decir alguien está diciendo la verdad, entonces, para eso es importante que las instancias responsables hagan su trabajo, pero desde que una persona que es funcionario público va con toda su escolta y además discute cuestiones de trabajo ya no es en mi opinión en mi entender ya no es una reunión de amigos donde yo voy y converso otro tema que no sea de la función misma, entonces, ahí están tomando decisiones, yo creo que como les digo, acá tenemos que asumir nuestras responsabilidades, la Contraloría y las demás instancias tienen que hacer su trabajo, lo que nosotros podamos decir estamos hablando sobre supuestos, estamos hablando sobre lo que creemos, pero si ya tenemos un resultado o parte de una investigación yo creo que ahí tenemos que marcar posición y además también tenemos que exigir al presidente y a cualquier otro funcionario público de cualquier nivel que sea, tiene que aprender a ser coherente no solamente con el discurso sino con sus propias acciones, tiene que aprender a ser coherente con todas las reglas que nosotros mismos nos hemos puesto. De acuerdo señora congresista Carol Paredes, recuerdo que usted es la presidenta de la Comisión de Ética que nos ha explicado su punto de vista sobre la defensa que ha intentado el presidente anoche respecto de las acusaciones que se le hacen de mantener reuniones con asesores y lobistas de empresas que contratan con el Estado. Muchas gracias, que tenga buenos días. vamos a ver